Y si alguien se inyecta la sangre de Wolverine, teóricamente sería capaz de obtener temporalmente las habilidades de Logan, ya que el propio mutante fue el causante de suministrarle parte de su sangre al Dr. Voodoo, quien había sufrido heridas graves y aparentemente había perecido, cortando houlet, carne y hueso hasta llegar al corazón de aquel hechicero, para después dejarle caer parte de su sangre, mientras presionaba su corazón con la intención de reanimarlo, y curiosamente esto funcionó, sorprendiéndose Dr. Voodoo al desconocer lo que hizo Logan, pero que le devolvió la vida a final de cuentas, vaya dato, ¿no crees?